Tras los problemas que Sergio Mayer tuvo con sus ex compañeros del grupo Garibaldi, comparte que ya tuvo de nuevo contacto con Charly López, lo que podría ser el inicio de una posible reconciliación. El otro día le escribí a Charly hace tiempo y finalmente después de unos días me respondió. Y andaba yo en Miami, entonces le dije que cuando regresábamos a ver si nos veíamos, pero ahí quedó, no hay nada formal. Sin embargo, el actor reaccionó así, al preguntarle si sus ex compañeros de Garibaldi pudieran continuar con los planes de una bioserie documental sobre el grupo. No creo que tengan ni la iniciativa, ni la visión, ni las posibilidades de que lo hicieran. O sea, no, no. No sé cómo explicártelo. Creo que... No creo porque ninguno de ellos tiene el tiempo, no tienen... Y si tienen el nombre, pues a ver. Y este... Creo que se necesitan muchas cosas para hacer la bioserie. En otros temas, Mayer indicó que Wendy Guevara no está informada sobre algunos documentos que le ha firmado a él tras conseguirle algunos contratos con marcas. Yo creo que Wendy no está enterada porque esa carta la firmó. Ella tuvo que firmarme unas cartas por dos contratos que yo le conseguí. Yo creo que ella no sabe porque sus abogados... Yo veo las cosas con sus abogados. Y Wendy se dedica a estar trabajando, estar arriba de un escenario y yo creo que no tiene ni idea de lo que declara porque las cartas me las firmó. Continúa en Sale el Sol. Pues sí está raro, ¿no? Que Wendy no esté enterada cuáles fueron los contratos que firmó que tienen que ver con estas dos cosas que le consiguió de trabajo. Pero ella, Wendy, dijo con una entrevista con Adrián Marcelo que Mayer quería que le firmara una carta de exclusividad para quedar... explotar la imagen de ella todo el tiempo y que no le dijo nada y que ella se negó a firmarlo. Eso fue lo que ella declaró. Que de todos modos no hubiera podido porque ella dentro de la casa firmó exclusividad con la empresa. No hay manera de que hubiera podido hacer eso. Entonces lo que firmó solo fueron dos hechas o dos eventos o marca o algo que le consiguió Sergio Mayer. Está bien. Ahora, sí tiene razón. Ahí sí tengo que reconocer a Sergio Mayer. Ya ves todas las series que él ha hecho, todo lo que ha producido. Es Spielberg, ¿no? O sea, ¿cuántos videos ha hecho que ustedes recuerden? Ninguno. Entonces, ¿por qué ellos los otros no van a tener la capacidad mental para hacerlo? Y tú sí. O sea, digo, si fueras Carla Estrada, pues chance, ¿no? Pero ser Sergio Mayer. Ubiquémonos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!